Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de este juego de SteamWorld Vamos a... No, por aquí no era No me trolees, no me trolees, cabeza Eh... aquí, creo que puse... Creo que esto está más para abajo Aquí está el nivel 2 Vamos a entrar y a ver que encontramos por aquí Vale, ahí arriba parece que se puede subir Ok, ¿leches? Vale, captado, captado Entiendo que lo estábamos haciendo mal Vale, hacemos esto Y... Vale, uff Bien, y desde aquí Supongo que podemos hacer así No Entonces, ¿cómo hago que caiga eso? Vale, hago así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale Hacemos así Cogemos la cosa esa Parece que podemos... Vale, o sea, sé que cuando me acerco se activa eso Con lo cual yo intuyo que podemos hacer así Vamos a cambiar la estructurilla Ahí estamos Esto es mucho más rápido Cambiamos el... El arma Vale Genial, me lo ponen un poco más fácil Vamos a ver si podemos tirar por aquí arriba Genial ¡Uy! Bien ¡Uh! Ah, vale Entonces, mira Nos ha venido bien este tropezón Porque sabemos O sea, ya a partir de ahora Sabemos que cuando nos choquemos con los láseres No nos desintegramos al momento Que era lo que yo creía que ocurría Vale A ver qué nos dan esta vez Impulso estático Espacio más espacio Vale Con esto llegaremos ahí arriba, ¿no? Espacio, espacio ¡Uh! Y esto no gasta nada ¡Genial! Vale Hacemos así Oye, esto... ¿Cómo salgo de aquí? Oye Me cago en su muela No No puedo darle más Como mierda salgo de aquí No me jodas que tengo que sacar un... No tengo Me cago en todo lo cagable No fatiga y que nos hemos quedado aquí atrapados Es coña, ¿no? A ver Es que no llega ¡Tu muela! O sea Venga ya ¿Qué cacho dónde es este? A ver Vamos a intentar una cosilla Desde aquí ¡Vamos! Me estaba acojonando Pensando que... Que esto no funcionaba O lo que fuera Vale Aquí hacemos esto Y aquí hacemos esto Cogemos agua Madre mía Y ahora Para el otro lado Vale Supongo que tenemos que hacer así Muy bien ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! 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 Vale Cogemos impulso ¡Uf! ¡Qué sustaquen! Vale Destrozamos esto Vamos a ver Allí parece que también hay algo que se rompe Pero no es por aquí Aparentemente es por arriba Vamos allá Vale Cuidado Cuidado Odio las maquinitas estas Vale Vamos a ver Y desde aquí parece ser que podemos subir arriba del todo ¿No? Pues vamos allá Vamos, 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 vamos Muy bien Vale Esto es para destrozar los rayos láseres Ok Esta será de las pocas minas que os estoy haciendo Ya un poco más complejas Y... ¡Uh! Cuidado Parece que es por aquí ¿Verdad? Lo único que se me ocurre Cambiar el arma Y dispararla ¡Sí! ¡Se rompe! ¿Lo habéis visto, no? Esa música del... ¿Qué película era? No me... Ahora mismo estoy un poco perdido Pero me suena de una película Como del oeste, ¿no? Bueno Vamos a ver En principio Parece que ahí arriba hay algo más Cuidado, cuidado, cuidado Pero es arriba, arriba No aquí Bien Entonces vamos a hacerlo así Paseamos por aquí Cuidado Eso nos pegará el... El láser Nos ponemos aquí Eso explota Muy bien Recuperamos la vida Así no tenemos que andar comprándola ¿Y cómo leches Llego allí? ¿Esto se puede romper? Vale Podría coger el... El torbellino Lo sé Pero bueno Vale Cogemos la estructura Y ya Como veis ya Mirando el minimapa Es muchísimo más cómodo Ya no hay color Con lo que había que hacer antes Ups Saltamos Que sustaquen Que ya no hay color Con lo que había que hacer antes Eso de la derecha No sé cómo se coge Sinceramente Vale Saltando Pero es que es una... Eso lo que me va a dar Es vida Y poco más O sea, no... Tengo agua Tengo agua O sea, agua Agua tengo Ya lo he dicho Vámonos Bien Cago la leche Veamos Muere Lo quitamos de en medio Bomba Fuera Esto no Tenemos que cambiar Vamos a ver Sí Lo quitamos de en medio Lo quitamos de en medio Genial Cuidado Vale Amigo Que no hacía falta entonces Espera, espera, espera Porque estoy viendo yo ahí Que quedan trozos de... De mineral ¿Y cómo cojo yo ese trozo? Por la derecha O por aquí Esto no se rompe Vamos a ver Sí, efectivamente Por aquí Vale Rompemos, rompemos, rompemos Rompemos Y salimos de aquí Vale Parece que nos queda todavía Un poquito más de mineral Ya que estamos Lo voy a sacar entero Todo dentro de cámara Que leches Vale Y este es el mineral Este típico Que hay que saltar Bomba Genial Pues así una cosa Rapidilla Llevamos 3 minutos Pues a seguir bajando Vamos allá Y... A ver cómo Destrozamos esto Sin fastidiarnos Mucho la vida Porque yo después Querré subir aquí Fuera de cámara Para Encontrar Todos los Los elementos Bueno Vamos a seguir bajando Esto ¡Uff! Me cago en la leche ¡Wa! Que liada Vamos a ver Donde habrá Otro nivel De estos Un momentito Vamos allá Por cierto Ustedes tenéis calor Porque yo me estoy asando Estos días de calor Simplemente Asando Asando Bueno Vamos por aquí Vamos a coger agüita El agua siempre buena Esto ha sido A ver ¿Así puedo romperla? No O sea Que tengo que romperla así Me cago en todo lo que hable ¿Vale? Que liada Mamma mía Vale Vamos a romper esto Porque Este trozo de agua En próximas partidas Estará otra vez libre Y La verdad es que Me da un poco de Miedo A quedarme ahí Atrancado Porque es que Si te quedas atrancado Te tienes que matar Te puedes matar ¿Eh? Me parece ¿Veis? Pone autodestrucción Se puede Me cago en la leche Vale Aparece un nuevo tipo de Bichos malignos Bien Seguimos bajando Me acabo de pasar un portal ¡Y cago en todo lo cagable! ¡No! Bueno chicos Hoy os voy a dejar Aquí Porque Me he quedado sin agua Estoy Totalmente Fuera de juego No se que leche estoy haciendo Estoy super despistado No se No se que pasa hoy La verdad Pero Eso Me he quedado sin agua Me he quedado Con poquita vida Segunda muerte Me cago en la leche O sea No Hoy no es mi día Llevamos Diez minutines Jugando No es mucho Pero bueno En parte si Depende Depende de lo que quede Al final del vídeo Pero El caso es que Hoy no es mi día Así que Apago el juego Terminamos la partida Y veremos Mañana Que ocurre ¿Vale? Espero que os haya gustado la partida Y de verdad Perdonadme De todas maneras Limpiaré todos los minerales Hasta La zona en la que nos hemos quedado De hecho Incluso puede ser Que intente limpiarlo Hasta la siguiente puerta La puerta número 3 Y ya sabéis Nos quedan 2-3 capitulillos más ¿Vale? Así que Buen camino No No